Pues hoy estamos en Burger King, vamos a probar los nuevos nuggets que acaban de sacar 100% vegetales, ya tenemos la Rebel Whopper y ahora tenemos estos nuggets vegetales que son también de la misma marca que comercializa la Rebel Whopper el único problema que tenemos es que parece ser que se fríen en la misma freidora que se fríen en el resto de los productos o sea, es decir, con el mismo aceite si por ejemplo pedimos unos nuggets vegetales lo que van a hacer es ponernos en un cestito aparte, en la freidora pero si, el aceite no nos lo van a cambiar específicamente para nuestros nuggets ese sería el único inconveniente luego, respecto a los ingredientes, puede contener trazas de leche o de huevo según dicen, puede tener trazas entonces alguna persona intolerante no podría consumir estos nuggets vamos al menú de novedades y tenemos aquí los nuggets vegetales estas tres modalidades, estos tres formatos de 6, de 9 y de 20 nuggets nosotros vamos a elegir el de 6 para probarlos sin salsa, ahora pediremos ketchup porque las salsas no son veganas yo la barbacoa no sé si es vegana, tengo mis dudas y el resto son mayonesas ahí tenemos la publicidad de la Rebel Whopper y de los naves vegetales cada vez más opciones en Burger King ahora ya tenemos, podemos completar un menú con patatas, nuggets y hamburguesa seguro que están riquísimos porque la verdad es que esta marca que comercializa la Rebel Whopper de Header & Bacher es especialista en pollo vegetal yo creo que es uno de los mejores ciudadanos de pollo lo compró Unilever, eso hay gente que le tira para atrás hay gente que no le gusta que esta empresa sea de Unilever y que sea de una multinacional que experimenta con animales muy bien, pues vamos a ver que tal están estos nuggets por cierto, por cierto que lo próximo que vamos a veganizar aquí en Cocinilla Vegano va a ser esto estas patatitas las vamos a veganizar segurísimo lo primero que hemos quedado es que te dan la cajita con los pollitos con los nuggets, la cajita de nuggets no sé si es que no tienen caja especial o es que es así y la forma de los nuggets y el olor es totalmente parecido en el ticket me ha puesto que son nuggets vegetales o sea, todo sea que se haya confundido me ha puesto nuggets de pollo el sabor de esta marca que es especialista en pollo y tiene un sabor súper parecido muchísimos mil veces mejor que el Eura sabe totalmente a pollo la textura, súper buena voy a entrar ahora a preguntarles si me han engañado porque saben a pollo bueno, sí, vengo de confirmarlo son nuggets vegetales porque es que estaba muy mosca entre la cajita y que saben totalmente iguales pero sí, son los vegetales son nuggets saben a pollo pero te saben como los otros o diferentes un poco raros, pero como a pollo o sea que, vale diferentes a los que suelen entrar en la cajita como los de pollo, pero un poco más raro un poco más raro vale, pero saben a pollo están buenos preferirías comer estos que los de pollo ok pues chicos, ya lo veis un parecido muy sorprendente está mucho mejor que la Rebel Whopper me gusta mucho más para pedir aquí, por ejemplo, en el Burger King muy rico, la verdad están bastante, bastante, bastante logrados los nuggets vegetales y nada más hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en la próxima receta la próxima opinión como siempre aquí en Cocinilla Pégalo